¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Estamos así vestidos porque es un día casual y nosotros nos vestimos así como siempre, menos el José. El José va de persona extraña. Soy una oveja negra, tío. Es un jodido magel. ¡Mira! Tenemos los magos y el magel. Tú, vamos todos. Ya tienes disfraz. ¿Dónde vamos, Kim? Vamos a Barcelona a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal en concierto en directo. Se han vendido todas las entradas en un sitio que caben 15.000 personas. Aproximadamente. Aproximadamente, vale. ¡Meri Wuff and Mango! Entonces eso quiere decir que va a haber mucha gente. Y espero que no seamos los únicos que vamos así vestidos. Solo digo eso. No creo, no creo. La gente... Mira, súper disfrazado. Sí. Súper ahí un falle. A lo mejor vemos incluso a... Yo creo que a alguien disfrazado de Belletrix. Oh, tío, de la Belletrix. De Snape. Seguro, seguro. Habrá de todo seguro. Si seguís viendo el vídeo, podréis ver todo lo que hemos grabado al día de hoy. Al igual hay alguien vestido de lechuza. Tío, mira. Como hagan algo así, el año que viene te disfrazamos de lechuza, tío. Hola, vamos todo. Queda dicho, ¿eh? Mira, estamos ya entrando en el parking, ¿vale? Que suerte que aquí el señor ha hecho la reserva porque está completo, a tope. Porque encima, ya que hemos venido a ver lo de Harry Potter, que ya de por sí contábamos que habría mucha gente. Encima hay el salón del cómic y el salón de las motos aquí en Barcelona. Y todos estamos en el mismo sitio. Y es en plan de... Para pegarse un tiro, ¿sabes? Lumos. Nox. No me las llevo. Música de parking. Tengo bolsas en el coche. ¿Qué te pasa por el pueblo? Tengo bolsas en la cabeza. Está lloviendo, tío. Y hay que subir esa cosa. Y ir detrás de esa cosa. Yo voy así, ¿eh? A tomar por... Hola. Está lloviendo, somos con un paraguas. Y me cago en la vida, ¿sabes? O sea... Hoy que iba a ser un día radiante, espléndido, bonito, precioso, que íbamos a gozarlo mucho... No. Y se ha quedado en que os dan por culo y lluevo y a tomar por culo. A mojarse. Hoy tiene que llover. Vamos con un paraguas minúsculo. Tres personas. Tres personas. Y los escaleras mecánicas, la verdad. Sí, las personas... O sea, aquí no cabemos los tres. Y a tomar por culo. Hemos encontrado un señor pakistaní que nos vendía paraguas. Y aquí me ha abonado 10 euros y nos hemos llevado dos paraguas. Para no tener que ir los tres arrimados. Y me cago en Dios. ¿Quiere duchado? Ya no me mojo. Si grabo muy de esto, se me moja el móvil. O sea... Esto es muy tocho. Que me dejéis. Que ya que tengo paraguas, puedo aprovechar. Es muy genial. Después de subir 1580 escaleras, más o menos creemos que sabemos dónde vamos. Les hemos preguntado a la guardia urbana y nos han dicho... Harry Potter, por allí. Y ya está. Y seguimos andando bajo la lluvia. No sé si se ve, pero hay un cartel que ponen Harry Potter en concierto. Con una snitch dorada. Y por ahí se entró. Bien. Bueno, se entra por hacer colo ahí abajo. No sé si se ve. Ahí. Como tontos. Vale, somos los únicos pringados que van disfrazados. Pero ahí, con dos huevos, tú. Que no se diga. Bien. Ya estamos aquí. Hola. Pasados por agua, tú. ¿Qué, Kim? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo llevas? Bien. Si no lloviese, mejor. Sí, tío, ¿eh? Sí. Pero bueno. Si voy normal. De por casa, en pijama, ¿no? No. Y cualquier día por la calle. Bueno, sí, ¿eh? Salón del manga, aquí. No, no, no. Mira. Putos amos ahí con las jugaderas, loco. Ya, ve. Toma ya. Hola, Josepe. Hola. Hola. Mira la cola y la lluvia. Me he dejado un tamborete en casa. Mira que había comprado uno. Para no repetir como en la Japan. Pues lo había comprado. De estos de mochila. Sí. Me lo he dejado en casa. Vamos a quejarnos. Kim, levanta que no se te ve. Ah, soy yo. Podrían abrirnos las puertas para poder sentarnos en los asientos que hemos pagado y no estar aquí bajo el singing in the rain, ¿sabes? Aquí, mojándonos. Es que estaría bien, Kim. Yo creo que están asociados con las farmacéuticas. Así nos resfriamos y compramos fármacos. Yo a veces me pregunto cómo esas cosas llegan a tu cabeza. Me estoy mojando con el paraguas del Jose, loco. Ya no. Ya no mollo. Ahora te mojas tú. ¿Cómo que me mojas a mí? Tío, esto es una mierda, ¿eh? De verdad. Abrir las putas puertas, tío. ¿Qué os cuesta? ¡Ya hemos entrado! ¡Ya estamos dentro! ¡Por fin! Ha llovido a piñón los chicos de puta. Joder, si ha llovido, ¿eh? Nosotros pasando frío y lluvia. Me cago en ti. Estamos en busca del merchandising y esas cosas. A ver qué nos venden. Por ahora hemos visto graxeas a 10 euros y las varitas a 40. Solo digo. ¿Qué te vas a comprar? Nada, ¿no? No, a ti. Te voy a llevar a casa. No está mal. Es tocho, ¿eh? Nosotros estamos creo por ahí abajo. Bueno. En las primeras gradas. Perfecto para la pantalla. Está bien, ¿no? Sí, en la primera o aquí en la segunda. Bueno, sabe. Ya os veo dos obras. Estamos haciendo cola porque ahí te puedes sacar una foto y te la dan imprimida. Esto guay. Ahí, aquí, te hacen la cicatriz de Harry Potter maquillada. Y ahí te hacen fotos. Eso es. Bueno, nosotros nos esperábamos que hubiese más gente disfrazada. Pero no, todo el mundo lleva como complementos y esas cosas. Es que sí. Y no... La fe. Mira, lo hemos cosplayado tú. Sí, nos han hecho el lío, como siempre. Lleva la gafa y la cicatriz. ¿Qué más quieres? Lo tiene todo, ¿no? Eso. Y bueno, pues eso, que nadie me ha disfrazado, que todo el mundo lleva bufandas, gorros, pins, alguna, un sí, pero estas cosas así, ¿eh? Estas cosas no lo lleva nadie. Bueno, ya nos hemos sentado y como podéis ver, no estamos tan mal. Estamos de puta madre. La putada es que tendremos aquí a alguien delante sentado. Pero bueno. Pero bueno. Pero los que han pagado ochenta pagos están ahí y tal cual. Bueno, pero no. Creo yo que no merece la pena pagar tanto dinero para ver exactamente lo mismo. O sea, si pagas todo ese dinero para estar a la primera fila de todas, sí que lo pago. Nos hemos dado cuenta de que este es el primer concierto y que habrán más. Porque en el fotomatón nos ha dicho, sí, traes en un sorteo para la próxima vez si subís la foto a Instagram y bla, 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 que ya la he subido. Y tal. Eso quiere decir que habrá más conciertos así. Si está guay, lo más seguro es que vengamos. Venden mercha, ¿vale? Y lo único que hemos comprado porque lo demás te sacan la vida es este. Que son oficiales, ¿vale? Este estaba haciendo uf, uf y digo, ¿qué te pasa? Entonces espera y ves que pasa una señora y hace... ¡Qué culo! Ya ven, nen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto ya bastante más lleno. Esto ya es otra cosa. O sea, please. Miren todas las gradas, weiss. Miren todas las gradas, weiss. Humanidad. De debajo del todo... Están a full. O sea, estas de aquí están a tope. Las de 80 euros están todas llenas ya. Mira cuánta gente, por favor. ¿Cuánta gente? ¡Loco! ¡Loco! Mucha gente. Mucha gente. En un mismo lugar. Bueno, llevamos ya aquí... ¿Cuánto llevamos? ¿Sentamos? ¿Una hora casi? Una hora, por ahí, por ahí. Porque faltan 20 minutos aún para que empiece, pero se supone que empieza a las 7. Veremos si son puntuales o no. Algo me dicen que están en la noche. Bueno, hemos ido... Queríamos ir a buscar algo para comer. Estar indignados nosotros a piñón. ¿Vale? Porque nos ha entrado antojo, ¿vale? Y queríamos bajar unas escaleras que hay ahí porque bajas abajo y hay una paredita que se supone que vete comida. Pero nos dice el señor no podéis bajar por aquí. Digo, ah, queremos comida. Y dice, pues tenéis que subir las escaleras para arriba que está lleno de gente haciendo cola. Porque él nos ha dicho un porqué. No. Tenéis que subir las escaleras y tal. Y digo, vale, pues, bueno, pues vamos a mirar. Y miramos y... No sé si se ve. Vale. Todo eso es gente haciendo cola. ¿Vale? Espera. Ahí, más fácil. Todo eso es gente haciendo cola. ¿Vale? Y... Como que... Si viene una mujer y nos dice, ¿Dónde vais? ¿Váis a mear? No. ¿Y dónde vais? Ah, por comida. ¿Sabéis dónde está? Sí, no te preocupes. Sabemos dónde está. Pero nos lo hemos pensado. Y a bien va hambre más tú. 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 Y a bien. Ahí está. Me tienen chuchillo. Se ha llenado. Claro. Se lleno de golpe. Buenas noches, en inglés. Oh, en inglés, loco. Bienvenidos a esta muy, 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 muy especial. ¿Só que soy yo? Pues claro que eres tú. Tengo algo para ti. He tenido que venir sentado a saber, pero me imagino que usaba igual que bien. Lo he hecho yo, con sus letras y todo. Gracias. No todos los días, creo que uno hace años, ¿eh? Bienvenidos al Calejón Diablo. Me ha hecho un buen día. ¡Suscríbete a mi copa, mi copa, mi copa, mi copa! ¡No, no, no! ¡Eso! Sí, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué hacen un intermedio? Si se puede aguantar bien, si es que no llevan nada de peli, o sea, un intermedio ¿por qué? Pero bueno, pero no es nada, la piedra filosofal es una peli que se ve y pim pam, es una peli corta Si me dices las otras aún Ahora volverán a aplaudir ¿Ves? Ha costado, ha costado Bueno, pues esto ya se ha acabado, no sé si se me oye, pero bueno Ahora haremos la valoración final cuando salgamos de aquí Cuando mucha gente va al mismo sitio, pasan estas cosas No, porque de buen nada tú tomas las escalas y pasas Estoy anonadada con la gente porque allá arriba en las escaleras hay un charco enorme y hay como maricones que no lo quieren pisar Vaya por el charco y ya está, pero da igual que es agua, que no te vas a encoger tío, o sea, me estás vacilando, flipando eh Que sí, que sí, que hay un coágulo ahí, aún están eh Porque quieren bajar por las escaleras y no mojarse los pies pasando por los lados Pisa el charco, coño Bueno Estamos en el parking Cuando hemos llegado, el parking estaba completo Y ahora no hay nadie Ya, si venís a, si venís a Barcelona, a Plaza España, hay un parking que lo puedes reservar por internet Se llama Parking Rios y Taulet, te metes en su página web No, en la página web de Aparcap Pues ahí Aparcap y pagas, hay una tarifa que son 24 horas que sale muy a cuenta Son 10 euros y tenéis el coche 24 horas en el parking y está muy bien de precio Encima estás en medio Barcelona Estás en medio plazo, o sea, es que sales a Plaza España Estás en Plaza España, debajo Sí, sí, si venís al Salón del Manga, a cualquier convención, todo te queda aquí, o sea O incluso si vais de shopping por Barcelona, porque os pilláis el metro en Plaza España Dejas el coche aquí, 10 euros y ya ves Bueno, pues ya hemos llegado a casa, ¿vale? Y después de cenar y todo el rollo, vamos a valorar un poco Me ha caído tu opinión Vamos a valorar un poco lo que hemos visto, a ver qué te ha parecido lo que hemos ido a ver a Barcelona Muy poca variedad de ventas y mucha gente Lluvia en exceso Hostia, joder, se ha llovido Y gente retrasada que se queda Más de 10 minutos detrás de un puto charco con tal de pisarlo Y que pasan por al lado en plan de Si lo toco me muero, ¿sabes? A ver, que hemos pagado 60 euros para ir a ver la película de Harry Potter Es que es eso No te hacen nada más Verla así, con la cabeza todo, ¿vale? Porque tenías a la gente delante Que es simplemente una película con la orquesta de fondo Haciéndote la música y ya está Es que no te ponen ni extras en plan de El himno de Hogwarts O tomas falsas O yo que sé, ¿sabes? No ponen nada más Es la película y ya está Son 60 euros para ir a ver la película con la música en directo Se podían haber lució más Y las tiendas donde era el merchandising también Se podían haber lució más Porque vendían 4 cosas súper caras Y... Lo mejor que vendían eran varitas originales y esta mierda que hemos comprado Que... Son gajeas que saben a mierda mayormente Pero bueno, son las originales y vale la pena comprarlas Aunque nos han costado 10 eurazos la cajita pequeña Lo único más original que había ahí en todo el pabellón Era el director de la orquesta, que era el de verdad Y ya está, porque la orquesta incluso es de Barcelona, o sea... Ha hablado en inglés, que no entiendo ninguna puta ni mierda Pero esta niña ha entendido algo Ni siquiera se ha despido en plan de muchas gracias por habernos visto Sí, sí O sea, nada, ha hecho 4 reverencias Ha dicho, ala, hasta luego, me voy a mi casa No ha dicho Nielger un andaman ese raro que dicen lo querís Vale Eso... Los gentlemen, ¿no? Eso sí, lo que sea Lady and gentlemen Sí, eso mismo Welcome to the channel Sí, eso Very good fandang Very good fandang Pues ala Y ale Adiós señoras Hasta la próxima Hasta la próxima Harry Potter y la piedra hacen los sofá En cualquier... Lo cookie No le veo más que ya te lleguen Ha 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 ¡No! 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 Gracias.